muy buenas gente de youtube como están espero se encuentren lo mejor y sean bienvenidos al último vídeo de este año 2021 en el cual haré review de un intercambio que hice con mi amigo de tommy remaker latino así que comencemos y como podrán ver hay cuatro vías local es la cantidad de locomotoras que recibí en este pequeño intercambio que hice con mi amigo y la primera locomotora del día de hoy sería llena de track master revolution la cual no tenía planeado comprarla pero debido al vídeo de peter san 24 que estará aquí arriba fue que realmente me agradó esto era un estado de 9.8 de 10 le daría el 10 pero tiene su cúpula despintada y me encanta el detalle de sus remaches y todo está realmente en buenas condiciones y también su funcionamiento la verdad es un muy bonito modelo que si piensas comprarlo no dudes en hacerlo ya que tiene un gran parecido al personaje de la serie de televisión y no te dejará un mal sabor de boca es un muy bonito modelo y continuemos con esta media review con el siguiente modelo del intercambio el cual es ben de track master de hitley company del año 2006 este modelo cuando me lo ofreció mi amigo realmente no pude evitar quererlo y ahí dice ben o bill track master de hitley company pero no está en las mejores condiciones posibles ya que la cámara no lo enfoca muy bien pero tiene el techo un poco sucia y sus stickers presenta cierto deterioro y también en sus franjas de pintura roja y también que tiene el sticker de su nombre del lado izquierdo perdido realmente este modelo me hace mucha ilusión tenerlo ya que billy bents uno de los personajes claves de la etapa clásica de la serie y cuando mi amigo me lo ofreció no pude evitar quererlo en estado le daría un 7.9 de 10 ya que pues no está en el mejor estado posible pero realmente me alegra y funciona de maravilla y lo acomodaré con llena para pasar a la siguiente review para la tercera review de este vídeo tenemos a percy track master 2012 su versión light up el cual se lo delantero prenden luz su tapadera de cartón funciona también como un botón y como podrán ver cuando se acciona el modelo prende sus luces este modelo quise tener mi colección debido a que ya tengo a tomas de esta misma categoría le doy un número de 10 ya que tiene su parachoques roto de su lado derecho pero no es algo que me disguste realmente porque su funcionamiento y todo es impecable y llegamos finalmente a la última review de este intercambio el cual fue el motivo principal por el que lo realicé el cual es thomas makes a mess de track master the hippie company este modelo era uno de los últimos que me faltaba en mi lista de deseos la cual ahora puedo decir está completa trataré de no mostrarlo muy a fondo ya que quiero hacerle su vídeo aparte en la sección de lista de deseos como pueden ver su funcionamiento es impecable su rostro triste es lo mejor del personaje y también su tonalidad de pintura que asemeja a la escena de cuando dice el tiro botes de pintura tomás en la película llamando a todas las locomotoras realmente me siento orgulloso de poder tener este modelo y poder decir que mi lista de deseos está completa ya que de todos los modelos que quise conseguir este fue el que más tiempo me costó ya que lo acabo de conseguir apenas hace unos días casi un año y conseguir este modelo una locura no pero la fortuna es que ya lo tengo aquí conmigo pronto les traeré la review aparte de este bonito modelo así que espérenlo pronto cuando inicie el siguiente año y con esto llegaremos al final de este vídeo como podrán ver aquí están las locomotoras que me tocó en el intercambio que son china ven tomás me examen y también la versión 2012 de trackmaster light of the person me encuentro realmente agradecido con el nombre de tom y el remaker latino ya que sin él prácticamente mi lista de deseos no existiría este es el segundo intercambio que hago con él así que si quieren ver la segunda parte comenten intercambio remaker latino y con esto llegaremos al final del último vídeo de este año muchas gracias por el apoyo y un muy feliz año nuevo recordarles también que hace poco llegamos a los 500 suscriptores y que en enero el canal cumple un año de actividad muchas gracias por el apoyo y nos vemos en un futuro vídeo feliz año nuevo hasta luego y